Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Rocío y hoy les traigo un nuevo vídeo. Después de un año horrendo de series BL totalmente decepcionantes, no sé a qué opinarán ustedes, pero yo realmente opino que ha sido como un disgusto trasostro con todas las series que han sacado este año. Quizás algunas fueron mejores que otras, pero en general fueron como todas un fiasco y yo estaba como ¡Ay Dios, qué pasó! Repentinamente nos llega una joyita. Gracias, gracias BL. Y estoy hablando, por supuesto, de I told something about you. Of course. O sea, una de las mejores series BL que van a ver nunca. A mí me estalló el cerebro, literalmente la empecé a ver de casualidad. Me dijo una amiga, che, mira, está esta serie. Yo la tenía guardada en Instagram y nunca me había acordado de que existía. Y estaba creo que por el capítulo 3 y ¡Oh my God! Dios, no pude dejar de verla, literalmente. Me quería cortar la cabeza cuando me di cuenta que faltaba que saliera el capítulo 4 y 5. Pero bueno, el día de hoy les vengo a hablar de esa serie porque la verdad es que creo que sobrepasa a todas las series del BL que he visto al día de hoy. Y me saco el sombrero definitivamente. Pero bueno, yo me estoy adelantando demasiado. Les voy a contar de qué se trata esta serie. Esta serie nos narra la historia de dos chicos, T y O, que se conocen en la primaria y se convierten rápidamente en mejores amigos. Pero por cuestiones de la vida se tienen que separar y se reencuentran recién en el último año de la secundaria. Es ahí que poco a poco van a ir reconstruyendo ese viejo lazo que tenían y este los va a ir llevando por un océano de sentimientos. Dios, ni se imaginan lo que van a encontrar en esa serie. Desde ya se las super recomiendo. Tiene solamente 5 capítulos y es super, super rápida de ver. Si bien los capítulos creo que duran una hora, una hora y media cada uno, te pasan así. Pasan un montón de cosas en cada uno de los capítulos y nada es relleno, pero absolutamente nada. Y acá les voy a contar por qué es que creo que esta historia es tan fantástica. En primera instancia no es como ningún Miguel que hayamos visto antes, porque la verdad es que la historia es super profunda y significativa en cada uno de sus puntos. No hay nada de simple en su simpleza, valga la contradicción. La realidad es que te encontrás con dos adolescentes que se están descubriendo el uno al otro y al mismo tiempo se están descubriendo a sí mismos. Perturbadísimos por sus sentimientos y por las pasiones y las reacciones que estos le generan a ellos mismos. Es totalmente real, pero totalmente real no solo para la edad, sino para la vida cotidiana, lo cual me parece fantástico. Por otro lado, no hay relaciones tóxicas. No puedo creer que esté diciendo esto de un biel, pero no, no hay relaciones tóxicas. La realidad es así, chicos. Sucedió, sucedió el milagro. Todas las relaciones que se desarrollan a lo largo de la serie son sanas y están justificadas. Si bien se presentan celos por parte de algunos personajes, ninguno de estos perjudica a otra persona. No le impone nada. Simplemente hace sufrir a ese personaje que lo siente, pero ese personaje no traslada sus celos hacia el otro personaje haciéndolo hacer cosas que no quiere o no permitiéndole realizar algunas cosas. Simplemente se queda en la sensación de angustia y dolor que le generan esos celos a ese personaje y me parece genial. Porque no suele suceder realmente en el biel en general y me parece que se tienen que tratar de otra manera los celos. No sé qué opinan ustedes acerca de los celos en el biel, pero para mí ya están como recontrautilizados y es algo que ya podríamos ir desechando. Por otro lado, los personajes secundarios son racionales. ¿Y a qué voy con esto? ¿No tenés ninguna loca ahí en el medio que dice Ah no, si no está conmigo no va a estar con nadie más, yo voy a hacer la vida imposible y los voy a separar para toda la vida? No sé si eso les pasa a ustedes en la vida real, pero a mí no me pasa y no me siento identificada con esa sensación. Pero bueno, qué sé yo. Otra cosa, otro cliché que podrían ir desechando del vele porque ya lo vimos mucho y ya nos cansamos, ¿no? Por lo menos de mi parte me parece que está bueno que utilicen otros recursos y que humanicen a los personajes que interfieren dentro de la pareja. En este caso, los personajes que interfieren dentro de la pareja ni siquiera lo hacen porque quieren. Están ahí porque son otros adolescentes que están enamorados también y luchan por su amor. Y la verdad es que llega el punto en que te sentís súper identificado con esos personajes. Sufrís y los amás al mismo tiempo y es como recontraentendible toda su situación. Y es muy doloroso porque una vez que humanizaste al enemigo, no tenés de dónde agarrarte. Porque yo no puedo odiar a esa persona, porque estoy totalmente empatizando con esa persona. Porque sé que estás sufriendo al mismo tiempo que ellos están sufriendo. Los protagonistas están sufriendo, los secundarios están sufriendo y vos estás así. Gente, matenme porque esto me duele un montón. Así que me encanta la construcción de los personajes que hicieron, de las historias. Y de haber puesto el énfasis en que todo sea real y que vos te puedas sentir identificado con esas relaciones y con esas situaciones. Me parece que hicieron un trabajo, pero impecable. Porque al fin y al cabo no hay un personaje malo. Son todos personas con sus aciertos y sus errores. Y no sé chicos, pero me parece algo sumamente para destacar. Por otro lado está el rol del hermano. Que al principio la verdad no me parece muy relevante. El personaje tiene un hermano, es el hermano de T. Y vos, bueno, lo pasás como un poco por alto. Pero el rol pesadísimo que tiene el hermano dentro de la serie es increíble. Uno de los mejores discursos de amor que se dio en el BL lo dice este personaje. Y la verdad es que cuando termina esa escena, primero que está llorando como un desgraciado. Y segundo que lo sentís tan, tan real, tan empático. Es realmente un ejemplo de persona ese personaje. Es el personaje que todos desearíamos que aparezca en todos los BL. Es la voz de la razón de T. La voz del apoyo y de la comprensión. Y la realidad es que no se va por las ramas diciendo el amor es amor y no importa nada. Si bien lo dice así, también le explica al hermano la realidad del mundo. Y que seguramente se va a encontrar con gente no muy grata. Pero que él tiene que luchar por lo que siente. No chicos, tienen que ver esa escena. Si no, no vieron esta serie realmente. Esa escena yo estaba totalmente fascinada. Pero literalmente fascinada. Porque me pareció un diálogo tan maravilloso. Una escena tan perfecta, tan amena. Las actuaciones de los personajes. El discurso de cada uno. No, no, no. Totalmente satisfactoria para una persona que le gusta la actuación. La verdad, yo estaba... Chicos, los amo. Y hablando de esto, de amar a los personajes. Otra de las cosas que destaco es que sentís todo lo que siente cada uno de los personajes. A cada minuto que pasa. Amor, tristeza, angustia, dolor. Todo. Cada uno de los pasos que dan esa ansiedad que tienen por siquiera rozar al otro. Ay no chicos. Pero es completamente como si estuvieras viviendo vos lo que están haciendo los actores. No, es increíble. Pero literalmente increíble. Estás totalmente conectado con la historia y con los personajes. Y te llevan de una manera tan tan hermosa que realmente podés llegar a sentir cada uno de los sentimientos y emociones que tiene cada uno de los personajes. Así que nada, una montaña rusa total que es hermoso de sentir porque realmente que te transmitan de esa manera todos los sentimientos es espectacular. Porque realmente si es un trabajo muy bien logrado, un aplauso para el director porque es un genio total. Pero bueno, ya me estoy yendo por las ramas. Pero respecto de esto quería decir que las actuaciones son memorables. Literalmente memorables. No hay un actor que esté sobreactuado o que esté mal dentro de su personaje. Están todos excelentes. Y yo creo que tiene que ver mucho el trabajo del director. Que lo podés ver dentro de los documentales que hicieron. Que realmente es un trabajo muy arduo. Y que se enfocaron mucho en cada una de las escenas, en cada uno de los sentimientos. Y la verdad es que han logrado tanto, me he cansado tanto de ver VLs con sobreactuaciones horrendas. O con actuaciones que vos decís, bueno, está bien, qué sé yo, no pasa nada, los disculpamos. Pero la realidad es que este VL está excelente, excelente dirigido, excelente actuado. O sea, no me puedo quejar por un segundo de la serie porque todos los actores estuvieron con la camiseta puesta igual que el director. Y llevaron a un producto final extraordinario. Y otra cosa para destacar es la fotografía de la historia que es bellísima. Te dan ganas literalmente de estar ahí en Tailandia. Y pasar por todas las casas, los paisajes. Cada uno de los escenarios que eligieron para narrar esta historia son increíbles. También la música, la música elegida. Ya que sean los actores los que las cantan, creo que es un plus, ¿no? Pero la música, los paisajes, la fotografía en general. No, no. ¿Es todo un conjunto de belleza total resumida en cinco capítulos de una hora y media cada uno? No, chicos. Es una obra de arte. No sé cómo explicarles que tienen que ir a ver esta serie. Si no la vieron y si la vieron, quiero que me comenten qué les pareció. Porque no tengo más que cosas buenas que decir de esta serie. Y para finalizar, me gustaría decir que siento que es una obra de arte que todos deberían ver. Que espero que sea súper, súper conocida. Que tenga el valor que se merece. Va a tener una segunda temporada. Lo genial es eso. Espero que no la arruinen porque últimamente las segundas temporadas que vi me hicieron doler la cabeza. Y de hecho, algunas hasta las he pensado en abandonar porque dije, no. Con esta tengo fe porque la verdad es que es tan excelente que no creo que la vayan a arruinar tanto. Pero bueno, todo puede pasar. Esperemos que no. Voy a rezar por eso. Esta serie realmente se ha convertido en una de mis favoritas. Está en el puesto número uno para mí con Make Our Days Count. Lo cual es decir, un montón. Así que realmente se las recomiendo. Si no la vieron, la tienen que ver porque es sumamente perfecta. Les juro que se van a enamorar. Se las súper recomiendo. Vayan y véanlas. Son solamente cinco capítulos y nada más. Y además tenemos esos maravillosos documentales que nos muestran el detrás de escena. Que son ocho documentales que ya están terminados. Y que te dan una visión de los personajes y de los actores que es bellísima. O sea, los conoces más a los actores. Puedes ver cómo fue todo la producción. Las dificultades que tuvieron. Cómo el director los iba guiando. Cómo se iban apoyando entre ellos. Es bellísimo. Es bellísimo ver el trabajo detrás de escena. La verdad. Me parece un acierto más para una serie perfecta. Fue como el moño que le faltaba a la serie. Fue el documental. Y no le faltaba nada. Literalmente. Pero no sé. Le agregaron como un moño brillante. Ahí vos decís. Fá, chicos. La verdad es que son unos capos. ¿Qué quieren que les diga? Así que nada más que recomendarles esta serie. Si no la vieron. La tienen que ver. Pero desde ya. Espero que la vean y la disfruten muchísimo. Que me hagan caso. Y que vayan a verla. Por favor. Se los ruego. Y que después pasen y me comenten. Che, que robó. Vi la serie. Y me encantó. Así que bueno. Si les gustó este video. Espero que le den like. Si les gustó la serie. También por favor comenten abajo. Que les pareció. Si no les gustó. Me gustaría saber su opinión. Porque la verdad que no las entendería. Pero podemos debatir. Así que bueno. Espero que nos estemos viendo. En el próximo video. Muy pronto. Voy a cruzar los dedos. Para ponerme las pilas para grabar. Yo les mando un beso grande. Y espero que este video. No se haya hecho muy largo. Nos vemos la próxima. Chau, chau.